Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Hoy por la mañana, mis compañeros de la primera emisión de Cadena 3 Noticias, tuvieron en llamada justamente a la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, en el espacio, comentó acerca de la situación que vive Leopoldo López allá en Venezuela y de cómo ve ella el cerrojo que se ha puesto a la comunicación con el exterior. Leopoldo se encuentra encerrado, no lo han dejado salir del calabozo, no tiene ningún tipo de comunicación, no tiene información, está totalmente aislado, él no sabía ni siquiera que estaba pasando la noche de anteayer en la noche en Venezuela, que fue una noche extremadamente difícil, el país está pasando por un momento muy, muy difícil. Él está encerrado sin libertad, como están muchísimos venezolanos, los venezolanos nos sentimos abandonados, no hay ley que nos ampare, no hay justicia, no hay salida, no nos dejan ni siquiera protestar pacíficamente, estamos en el medio de un régimen muy fuerte y dictatorial. Súbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!